Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo de viaje con Efraín Villegas. Bueno, el día de hoy vamos a ir a la Ciudad de México, en el país México, a un evento, a un evento que se llama Animalía. Animalía es un evento de mascotas, principalmente serpientes, caballones, y este año tiene muchas otras cosas en exposición. Pero vamos a ir viéndolo, vamos a ir llegando a verlo. Pero manejan otro tipo de animales, aves, también hay peces. Entonces, este evento se lleva a cabo en el Centro de Convención de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y bueno, aquí vamos dirigiéndonos a ese lugar, principalmente. Entonces, y aquí está Tlatelolco, esta es la zona de Tlatelolco, en la Ciudad de México, para los que no la conozcan. Estos son un gran conjunto de departamentos. Y aquí estamos llegando a Animalía. Y en Animalía, esta es la entrada, ahí está la descripción, y ya estamos dentro. Es un evento muy grande, pero sí ha cambiado un poco la dinámica. Hoy día hay algunas quejas de los expositores. Porque Animalía se refiere a animales, ¿no? Como estos, como gecos, lepardo. Desafortunadamente, digo, no desafortunadamente, pero lo que hay es legal. Todos los animales que vamos a encontrar aquí son perfectamente legales. Y para que sean legales, la gran mayoría son criados en cautiverio. Algunos vienen de otros países, son importados, pero la gran mayoría son criados en cautiverio en México. Entonces, eso los hace legales. Los hace que tengan un registro ante Semarnat y todo esto. Y el problema al que voy es que las especies son cada vez menos. O sea, no hay tanta variedad como veíamos cuando se podía importar. O cuando había algunos medio chuecos, ¿no? Entonces, ahora tenemos muchos peluches, tenemos plantas, tenemos cosas que antes no había tanto en Animalía. Había nada más algunas muestritas. Y ahora hay mucho, mucho vendedor que tiene este tipo de situaciones. Las que, por ejemplo, son cactáceas, están hermosas. A mí, no soy el gran fanático de las cactáceas, pero al que le gustan las cactáceas, aquí encuentra la que quiera, ¿no? La que quiera, diferentes formas, tamaños, sabores, de todo hay. Entonces, la verdad es que, veníse para acá, veníse, son plantas carnívoras, no son cactáceas, ya son carnívoras. Vimos uno de carnívoras muy buenos ahora que fuimos a Guadalajara. Nos platicaron muchísimo de ellas. Entonces, aquí en Animalía es un poquito más difícil ponerme a entrevistar a la gente porque hay mucho ruido y hay mucha música ambiental y eso mete copyright. Entonces, al final no puedo, no puedo usar el sonido original tan fácil, ¿no? Miren, aquí venden macetas. La verdad es que ahora se vende de todo en Animalía. Qué bueno, qué bueno, porque al vas y compras animales si quieres, pero pues igual te quieres llevar un recuerdito de otra cosa y pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, la mayoría de los locales ahora ya no son de animales. Miren este michiverso, obviamente de cosas para gatos y está todo aquí hecho para gatos. Miren, ahí hay un camión para gatos, el otro era el metro para gatos. Entonces, obviamente tienen lo que necesites o que quieras para un gato, ¿no? O de gatos, o de tema de gatos, ¿no? No solamente el que tengas para el gato. Aquí hay figuritas de estas como de plástico, de animales, tamaños del que quieran, dinosaurios, algunos otros, hasta borregos hay, ¿no? Hay de todo pandas, hay leones, hay de todo un poquitín. Estas son figuras de plástico y, bueno, pues el que quiera coleccionar estas figuras y tenga ganas de darse la vuelta, pues aquí también pueden encontrar. La Animalía va a estar hoy, hoy fui yo el sábado, mañana domingo va a estar todavía por ahí. Igual le subimos el video este para mañana domingo, que me parezca, a ver si quieren darse una vuelta. Aquí al que le gustan las aves, también hay bastantes aves. Hay de todo un poquitín, les digo que este evento es muy grande, tiene muchos animales, pero también tiene, miren, lo que estamos ahora viendo es principalmente pitones, pitones bola, que es la gran variedad de pitones bola que hay. Hay todas las coloraciones, cada una tiene un precio diferente y hay muchísimas, o sea, innumerables. El que quiera comprar un pitón bola, que yo recomiendo como tal vez de los serpientes mejores para principiantes, son animales súper dóciles, son animales que no crecen tanto, metro y medio, se ven robustas, se ven bastante bonitas. Muchas de estas comen alimento, pues ya congelado, ya no hay alimento vivo, entonces ni siquiera tienes que conseguir ratones. Son las mejorcitas serpientes para ello, pero también todavía hay algunos varanos, que estos sí creo que no son animales para cualquiera. Estos sí tienes que tener un poquito de experiencia y pensar que este animal va a crecer bastante, ¿no? Estos pogonas, que son los dragones barbaos, esos crecen menos, entonces como saurios sería lo mejorcito. Así como recomiendo los pitones bolas, como un lagarto yo recomendaría los pogonas o las pogonas. Y también hay camaleones, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver camaleones, estas son muchas, muchas fases de pitones bola. Digo que esta es la serpiente más fácil de tener, vean los espacios que ocupan, no son tantos, se pueden tener en espacios pequeños, aunque sean grandzitas. Y los otros también reptiles que traen son gecos, gecos leopardo, que hay de todos colores también, todo esto criado en México, obviamente. Y pues de todos los precios, ¿no? Hay gecos ahí de seis mil pesos, seis mil quinientos pesos, y hay gecos de mil, mil doscientos, entonces depende mucho la fase del animal. Y seguimos viendo pitones bolas. Pitones bolas, hay unas carísimas, o sea, ahorita vamos a ver una que nos van a enseñar. Creo que, miren esta, quince mil pesos, esta ocho mil, esta tres mil quinientos, tres mil quinientos, están bien bonitas estas, miren. Les digo que son de las serpientes más fáciles de tener porque no crecen tanto, y no son tan delgaditas como una maicera, o como una falsa coral, que son más chiquitas y más delgaditas. Estas son un poquito llamativas, y son serpientes llamativas, les digo súper dóciles en general. Si quieren una serpiente como principiantes, yo recomendaría un pitón bola. Miren qué bonitas están, ¿no? Hay unas que están hermosas, vean esta. Te la voy a sacar, pedí permiso para sacarla. O sea, ven, ven la combinación de colores, el animal cómo se ve firme, cómo se ve vivo bien, ¿no? Este animal está muy sano, se ven bastante bien, y la verdad es que hace muchos años, cuando llegaban las pitones bola de importación, cada rato traían parásitos, chinches, traían las bocas con problemas, ahora ya no. Miren, esta, esta vale sesenta y cinco mil pesos. Esta es tal vez la pitón bola más cara de la expo. Está en sesenta y cinco mil pesos. No me pregunten por qué, porque, pues, es una fase muy rara. Yo sé que los coleccionistas de este tipo de animales, pues, están buscando esta, ¿no? Pero, pues, yo la veo muy bonita, sí está muy bonita, pero hay otras que se me hacen muy bonitas y que valen la mitad. Ya se, ya se, ya se descomió, como dicen por ahí. Este, la gran ventaja de las serpientes es esa, ¿no? Que comen cada ocho días, hacen el baño cada ocho días, nada más una vez. Entonces, puedes mantenerlas sin tanto cuidado, ¿no? No son, no son, es mascotas que tengas que tener tanto cuidado o tanto estar ahí pendientes de la limpieza, de darles de comer diario, de limpiarles diario, de sacarlas a correr, como los perros, o como algunas otras mascotas, ¿no? Entonces, por eso estas son una buena mascota. La gente que no tiene tanto tiempo para estar con su mascota, una serpiente de este tipo come una vez a la semana, a veces dos veces al mes. Bueno, digo, sí, dos veces al mes, ya que son más grandes, y hacen del baño dos veces al mes o una vez al mes, depende de cómo vayan comiendo. Miren, aquí hay unos de 35 mil pesos, 40 mil pesos esta otra, ¿no? Pero la que vimos de 65 fue la que se llevó la tarde. Definitivamente era la más cara de todas las que había por aquí. 40 mil. Y lo mismo tengo que ser una de 40 mil que una de 5 mil, ¿no? O de 6 mil 500. Obviamente las fases son diferentes, los colores son diferentes. Miren, una maicera, 1,800. Estas no crecen tan gruesas. La busqué porque hay pocas serpientes que no sean pitones bola. Hay otro pequeño grupo de pitones también muy comunes, que no vi ahora burmeses, más que uno o dos. Hay otros creadores de pitones que podríamos ver ahorita, vamos a ver más adelante. Vamos a ver primero este camaleoncito. Este es un camaleoncito que se llama de velo, y les llaman pied por esa parte blanca que tienen, como estas pitones pied que tienen esta parte blanca. Aquí va el 9 mil pesos y la otra vale 65 mil. Sí están diferentes, pero yo no las veo tan diferentes, ¿no? Pero bueno, es que yo no soy experto en pitones bola. Definitivamente. Las nominales, 1,300 pesos. La pitón bola más barata o lo más común. Aquí hay una maicera chiquita. Unos camaleones bebesillos. Hay maiceras pequeñas, miren. Geckos chiquititos. Aquí hay un cradero de gatos esfinges. Este, para los que les gustan los gatos de este tipo, son muy especiales estos gatos, muy raros. Gatos como sin pelo, ¿no? Pero pues hay gente que es fanática de estos animales. Tampoco son nada baratos. No pregunté el precio, pero no son nada baratos. Los camaleones pantera tampoco son de los baratos. Hay muchos camaleones, panteras y calitratos. No vi más. Hoy sí no vi ningún otro tipo de camaleón. Los baranos, estos aquí hay unos del Nilo, Niloticus, son hermosos. A mí me encantan los baranos, pero sí crecen muchísimo. Entonces, si lo piensas, dices, tener un animal de metro y medio, así de robusto, con esa carita de que soy peligroso, mejor no, mejor nos aguantamos. Este es un sabana. También es un monitor de la sabana. Crecen un poco menos que el de Nilo. Pero son iguales grandes, ¿no? Es un barano de la sabana. Estaban de oferta. Yo supongo que mañana, bueno, el domingo van a estar más de oferta. Dragones barbudos. Miren todos estos dragones barbudos. Les digo que estos son de los comunes. O bueno, de lo que hay frecuentemente en esta expo, porque no son comunes. Estos tienen una coloración muy bonita. Pero son lo que encontramos en esta expo normalmente. Aquí más animalillos, algunos gecos. Quecos, quecos, leopardos. Ese ahí está medio diferente. No sé si no supe qué era. Muchos quecos, leopardos en diferentes fases, en edades. Mira, les digo que aquí había una burmés. Yo he dicho que no había visto burmeses. Pero aquí hay un burmés, la están vendiendo. Está grande. Esta está bastante grande. Está bonita. Pero, pero casi no vi burmeses. Ahora vi puros bolas. La mayoría, pitones bolas. Y ahorita vamos a ver uno que cría reticulados, que es el que vimos en Guadalajara. Pero fuera de ese tampoco vi mucho reticulado. Hoy no me tocó ver mucho reticulado. Vi muchos bolas. Realmente mucho pitón bola. Y monitores. Varanos. Ah, este es un tegú. Ese era un tegú. Ese no era un varano. Se parecen, pero son más chiquitos los tegús. Aquí camaleones bebés. Estos tienen un mes. Así compré el mío hace un año. Y la hembra la compramos en noviembre. Ya están bien grandotes. Ya están bien adultos. En un año crecen rapidísimo. Esto es su de velo. Camaleones de velo había para aventar por todos lados. Son el camaleón más fácil de criar. Son baratos. Todo el mundo tiene camaleones de velo. Lo mismo que pasa con las pitones bola. Había chinchillas. Estas tampoco eran tan comunes. Es el único local que tenía chinchillas. Muy normales estas. Había un ron por ahí. Le están metiendo la mano. Entonces les da una medio mordida. Por eso no hay que meterle la mano a este tipo de animales. Porque nazas te muerden. Y bueno, miren, aquí nos encontramos a Mario Vlogs y al buen Alvarito de Acuarios Nico. Ahí andaban también. Y bueno, aquí hay más camaleones. Les digo de todos. Estos son panteras. Panteras, bebés. Los panteras andan caros. Desde 6 mil pesos para arriba. 5 mil, algunos ya muy baratos. Pero de 5 mil para arriba los panteras. Y hay panteras muy caros. Ahorita vamos a ver algunos caros. Pitones bola, pitones bola. Lo que les digo, muchísima pitón bola. Camaleones de velo. Camaleones panteras. Aquí hay más panteras. Aquí hay muchas panteras. Miren este que bonito está. Hay unos más chiquitos, unos menos chiquitos. Hay de todo, ¿no? Hay camisetas. Está bonita esta camiseta de la serpiente. Esta está bonita. Yo acá también había muchos souvenirs. Muchas camisetas, muchas cosas de esas. Casi grabé animales porque yo iba a grabar animales. Pero había muchos, muchos stands que no tenían animales. Y nada más eran como de souvenirs. Vean los varanos de diferentes tipos. Aquí se veía varios. Aquí tenían varios en este local. Y los dragones barbados, ¿no? ¿Qué les digo? Dragones barbados, varanos, camaleones y geckos. Es lo que había en réptiles casi, casi. Bueno, en... Sí. Y de serpientes, pues había pitones bola. Pitones reticulados. Una gourmés por ahí que me encontramos. Esa grandota. Y parale de contar, ¿eh? Ah, bueno, había maiceras. Unas que otras maiceras. Y nada más. Miren este. Este está bien bonito. Y nada más me vio. Y yo creo que creyó que le iba a dar de comer. Porque luego, luego se vino para acá. Se vino aquí al cristal. Yo creo que cree que le voy a dar de comer. La gran ventaja de los animales criados en cautiverio, ¿no? Y vale 10 mil pesos este chiquilín. A diferencia de los capturados, que en cuanto ven al humano huyen. Estos ven al humano y dicen, me va a dar de comer. Entonces corren atrás de él. Esa es la gran maravilla de los animales criados en cautiverio. Todos estos son criados en cautiverio. Todos estos tienen sus papeles en regla, como debe de ser. Y todos estos son garantía de que no estás depredando a los animales en la naturaleza. ¿No? Miren, hay varios. Estos son puros panteras. Camaleón pantera de diferentes localidades. Ahí le ponen la localidad y el precio. La localidad. Miren, es una baña. Y el precio. Este está grandecito ya. Este ya no es un bebé. Pero había bebés al mismo precio o hasta más caros. Este que estaba bien encima de mí. Este estaba al mismo precio que el grandote. ¿No? Claro que se va a poner, supongo que más bonito cuando sea grande. O están esperando que se ponga más bonito cuando sea grande. Porque a veces vienen de buena genética, pero pues no la saca cada uno, ¿no? Pero ese es un albur ahí con estos camaleones. Estos son camaleones de chapas. Estos son los que crían estos camaleoncitos. Miren este otro. Anvilove. Acuérdense que los camelos pantera vienen de Madagascar. Y según la localidad donde están, es como se les conoce. Porque son un poco diferentes las coloraciones. Según la localidad, ¿qué son? Son endémicos de Madagascar. Es una especie que solamente existe en Madagascar. Madagascar es una isla que está enfrente de África. Es una isla muy grande. Y según la localidad, tienen como cierta coloración diferente. Entonces, por eso se les llama así Anvilove o Anbanja. Según de donde vengan. Según la localidad donde hayan sido originalmente capturados. Porque estos animales ya no son de captura. Esto, como les digo, ya son crías. Y posiblemente crías de las crías y de las crías, ¿no? Ya tienen varias generaciones en cautiverio. Seguro no son hijos de silvestres. Y bueno, estos es camaleones chapas. Son los que traían esos camaleoncillos. Miren, aquí hay uno ya en libertad. Bueno, fuera de la jaula. El camaleón pantera crece bastante. Puede crecer unos 40 centímetros. Entonces, de los camaleones grandes realmente. Y yo diría que de las dos especies que vemos, del caritratos y el pantera, este es más dócil. El caritratos es un poquito más agresivo, menos nervioso. El pantera es como más tranquilo. Miren, este es muy tranquilo. Todavía le falta crecer a este animalito. Pero es un animal bastante dócil. Y también estaba, había varios de betas. ¿No? Miren qué bonitos los betas. Siempre son peces que llaman mucho la atención. Y ahora están súper coloridos, cada vez más coloridos. A mí me gustan los betas. Ya se los he dicho muchas veces, los betas de un solo color. Pero hay muchos que tienen tantos colores que llaman la atención, ¿no? Marble King Beta, este es quien estaba aquí. Es quien traía estos betas. Y compartía el stand con alguien que traía guppies de línea. Esos lumbos estaban bien bonitillos. Bien bonitos. Estaban como en 100 pesos. No estaban tan caros. Entonces, este, hay varios, varios ahí. De diferentes tipos de guppies de línea. Ya estaban vendidos varios. Pero estos, estos en especial también bonitillos. Y como son juveniles. El guppie hay que venderlo juvenil. Porque ya que está muy largo de cola y todo. Ya no está tan fácil venderlo. Se ven muy bonitos, pero ya ni nadan. Ni empiezan con problemas. A veces el guppie no vive tanto tiempo. Entonces, hay que venderlo dos, tres meses. Ya los empiezan a sacar a la venta. Y los betas, a lo mejor también unos cuatro meses y ya los sacas a la venta. Porque si no, ya se hacen demasiado grandes. Ve que bonito está este. Está bien bonito. Y acá tenemos más betas. Estos son de Betas México. Es alguien que nos hemos encontrado en varias expos. Lo acabamos de ver en Guadalajara hace ocho días. Y está ahora acá. Entonces, trae varios. En Guadalajara ya va menos betas. Aquí trae muchos más. Y están bien bonitos. Es que aquí el beta hay que buscar. Bueno, hay que ver cuál es el que más te gusta. Porque cada uno es diferente. Es difícil encontrar dos betas iguales. O tan iguales. Entonces, aquí cada uno de los que veamos es diferente que el de al lado. Entonces, cuál es el que te gusta. Cuál es la forma que más te gusta. El color. La combinación de colores que más te llama la atención. Y ese sería el beta que tendrías que llevar. Betas México, como decimos. Acuérdense que el beta están aquí para venta. En este tipo de espacios tan pequeños. Pero sí deben de estar en unos, por lo menos, 10 litros de agüita. Con sus plantas. Con calentador. Importante que los betas estén a 25 grados. Para que estén a gusto. Entonces, no vayan a pensar que en un vasito. Y ahí a temperatura ambiente. La van a hacer. Sí, sobreviven. Pero no están tan contentos. Entonces, lo ideal siempre sería mantenerlos en buenas condiciones. Para que el beta presente toda su coloración. Como estos chicos. Y su comportamiento normal. Que es el ser agresivo con otros machos. Ese sería el comportamiento normal. Y si los tenemos calentitos. O sea, con temperaturas. Es mucho mejor. Les va mucho mejor el beta. Claro que eso también hace que su expectativa de vida sea la medio corta. Entonces, bueno, ni modo. Así es eso. Seguimos viendo pitones. Seguimos viendo pitones. Pitones bola. Me llaman bola porque se hacen bola. Así como están esos, ¿no? Están cerrados. Con la cabeza en medio del cuerpo. Para protegerla. Y es como se enroscan los pitones bola. Hay muchísimas. Les digo que aquí puedes escoger la que quieras. Y de todos los presupuestos. Desde 1,800 pesos. A 65,000 pesos. La que quieras. Puedes encontrar aquí. Y los colores que se te antojen en combinaciones de este tipo de animales. Vean qué bonita está esta. ¿No? Y esta no es de las caras. O sea, costa 7, 8,000 pesos. No es de las... Muy, muy caras. Estos son de peca reptiles. Ellos son de Puebla. Estaban platicando que crían en Puebla. Y trae él todas estas pitones bola. Creador de pitones bola. En Puebla. Hay muchos creadores. Afortunadamente sí hay mucha gente que está criando sus animales. Entonces no tenemos tanta bronca en conseguirlos. Les decía yo. Cuando traíamos importación pitón bola. Venían bien parasitadas. Nunca comían. Se morían porque se morían. Ahora no. Estas difícilmente se mueren. Aunque el pitón bola sigue teniendo sus temporadas de no comer bien. Hacen como huelgas de hambre. Aquí hay un pitón carpeta. Ese era un carpeta. Estos son otros bolas. Estos estaban con Charlie Rocks. Miren esa carpeta. Es de los diferentes. Y vean aquí los varanos. Ese varano está ahí en el agua. Está dormidón. Es un hilo. Son muy acuáticos. Aquí tenemos un varano negro. Este nos dijeron que estaba en 40 mil pesos. Estos son bien raros. Ahorita vamos a ver si sale un poco. Y acá hay más varanos. Miren qué bonitos están estos. A ver si sale el negro. Para que se vea un poco. Ahí tenemos otro monitor. Un varano del Nilo. Les digo son lo más parecido a un dinosaurio estos. Estos la verdad es que son lo más parecido a un dinosaurio. ¿Qué me dicen de este? Ya nada más. Esto es un felociraptor. Claramente como los que salían en la película de Jurassic Park. Ya nada más que animal. Qué hermoso está. Con esa lengua y con esa porte que tiene. Sí daría miedo encontrarte uno de estos de un metro y medio. Y te anda prendiendo una buena mordida. Y dándote uno de los buenos sustos de la vida. Si eres ratón. Pues te llamabas. Si eres conejo. También te llamabas. Y en fin. Este es Animalia. Animalia 2024. Hay muchos expositores. Muchos animales. Pero les digo principalmente. Esos que ya vimos. Las especies que ya platicamos. Hay pocas especies diferentes. Y bueno. Pues es parte de esto. Que tienen más. Pitones bola. En otro de los puestos. A un lado vendían rata. Para que la gente que está buscando comida para sus serpientes. Pueda comprar. Rata congelada. Rata viva. Depende cómo alimentes a tus animales. Estos son acachi. Así se llaman. Y acá tenemos más camaleones. Panteras. Las localidades. Ambilobes. Están chiquitos. Pero están bien bonitos. Eso que decíamos hace rato también. Que criar camaleones. Pues más vale los panteras. Porque son mejor. Tienen el mejor precio. Cuando yo empezaba hace muchísimos años a criar panteras. Era complicado. Pues no es que sea lo fácil. Pero. Ya los crían con cierta. Con cierta frecuencia. ¿No? Estábamos oyendo la explicación de alguien. Que en la naturaleza. Los animales se reproducen en la primavera. Desoban. Ponen huevos. Y los huevos tardan más o menos. Diez meses. En. En incubar. Puede ser desde seis meses hasta un año. Depende de los climas. Y ya aparece. Miren esta. Qué bonita está. Esta es de las serpientes diferentes. ¿No? Esta es de las serpientes diferentes. En esta expo. Había. Cuatro. Cinco diferentes. La mayoría son lo mismo. Más camaleones pantera. Por todos lados había camaleones pantera. Acá litratos. Panteras. Diez mil pesos. Dieziseis mil pesos vale esta. Es una poca esmeralda. Más bien creo que es un pitón. Y. Y. Y aquí teníamos unas maiceras. Ah no. Son narices de cerdo. Estas son narices de cerdo. Y. 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 Y más pitones bola. Estas son las pitones reticuladas. Este es el criador que conocimos en Guadalajara. Y que trae reticulados. Puede ser que estas serpientes todavía son más grandes que las bola. Estas si pueden crecer cuatro o cinco metros sin ningún problema. Depende de cómo las alimentes. Y antes los reticulados eran súper nerviosos, súper agresivos. Ahora son bastante dóciles también. Ya son criados en cautiverio. Y vean las fases que tienen. Son un poco más caros que los pitones bola. Porque crecen más, ¿no? Miren, 11.500 vale esa que sacamos. Está bien bonita. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí están las reticuladas. Un par de reticuladas. Vean cómo son más largas, más estiradas que las bolas. Más estilizadas. Y. Aunque sean de la misma edad. Son casi el doble de tamaño que las bolas. En cuanto a largo, ¿no? En grosor, las bolas son mucho más gruesas. Y aquí había algo que pues no es común encontrar. Que son cochinillas. Se llaman anfípodos. Y hay muchas especies diferentes. Te venden ahí 10 por 200 pesos. 10 por 500. 10 por 400. Y ahora es una nueva moda. Tener estos isóspodos. Digo, no son anfípodos. Son isóspodos. Y este es el panfleto de ellos. Su teléfono. Por si están interesados en conseguir cochinillas de colores. ¿No? Es algo bien raro. Pero así es esto. En fin. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo viaje con Efraín Villegas. Saludos a todos. Bye.